Hola, mi nombre es Sofía Bayona, soy estudiante de Derecho y estoy buscando a Temia Rescate para que me ayude con algo. Resulta que a mí me gustó mucho la técnica de tie-dye y es algo que está en tendencia, pero en los almacenes es demasiado costoso, entonces me gustaría aprender en casa. Hola, buenas, chicas, bienvenidas a Melomecati a esta experiencia de color, ¿cómo están? Julia y Sofía, esta va a ser una experiencia muy divertida, hoy vamos a aprender que realmente tie-dye es una técnica milenaria, tiene mucho tiempo y se ha puesto muy de moda y tiene muchos estilos diferentes. Hoy vamos a aprender un estilo que es el clásico, que se llama el estiral, que es este, este es el clásico de los tie-dye. Lo primero, número uno, vamos a ponernos, Sofía, por favor, los guantes, necesitamos, muy importante, protegernos las manos para no teñirnos. Número dos, después de los materiales de protección, vamos a trabajar, muy importante, en un espacio o en un área que sea una mesa que podamos cubrir con plástico y que podamos trabajar ampliamente, ¿listo? Lo que necesitamos es un balde con un poco de agua, no tiene que ser demasiada, en la que podamos sumergir la prenda completa. Vamos a necesitar media tacita de sal por cada litro más o menos de agua que utilizamos, ¿listo? En este caso, esta media taza es suficiente. Vamos a utilizar también parrillas que tenemos en la cocina o pueden ser también táperos, estos recipientes de los domicilios para reusar, para resucitar un poquito. Quiero contarles que el tie-dye también es buenísimo para reusar prendas, o sea, prendas que ya definitivamente, Juli, uno dice, por Dios, eso me quedó súper mal, eso ya está manchado, sudado, feo, lo que sea, le podemos dar una segunda oportunidad con esos estilos. ¿Tiene que ser blanca? No, puede ser de colores claros, al tie-dye le van pegando los colores encima del color que tenga de base, entonces si utilizamos blanco de base, quedan todos los colores exactamente los distintos. Es importante que la mayor concentración, el mayor porcentaje sea de fibra natural, dado que este tinte que vamos a utilizar, paso por aquí de nuevo ya de una vez al resto de los materiales, estos tintes son tintes en polvo, se llaman tintes en frío, y se disuelven con agua muy fácil y con este otro polvito que se llama fijador. El fijador es un polvo que ayuda a que el tinte que aplicamos no se vaya a caer luego en las lavadas de la prenda. Vamos a utilizar una botellita por cada color que queremos preparar para que esta botellita se nos convierta en nuestro aplicador. Con un clavito le abrimos en la tapa y ya ella nos sirve así. No tenemos que consumir nuevo plástico. Necesitamos un plato o una bandeja, algo donde vaya a caer el tinte, mira aquí por ejemplo como el tinte va cayendo, listo, donde escurra. Necesitamos también una bolsa plástica, al final de toda esta experiencia, ahorita les muestro para qué, una bolsa limpia, puede ser también de las del supermercado, cauchitos, y como yo les estaba hablando al principio, importantísimo la protección, entonces trapos, trapos que podamos manchar en casa. Paso número uno, debemos remojar la prenda en agua con sal. ¿Cuánta sal? Media taza por cada litro de agua, entonces miren lo que vamos a hacer. Aplicamos la sal, vamos a disolverla muy bien, y vamos a sumergir la prenda. Adelante Sofi. Listo, ¿y para qué es la sal? Perfecto, esa pregunta me encanta. Yo voy a sumergir también la mía acá. La sal ayuda a que se conecten mucho mejor y a que se vaya a fijar mucho mejor el tinte en la fibra de la tela. Si quieres, puedes aquí secarte con estos trapitos. Y el agua también, a su vez, ayuda a que la prenda, como te decía ahorita, se expanda. ¿Y cuánto tiempo hay que dejarlas en el agua con sal? Las vamos a dejar sumergidas unos minutos, dependiendo del tamaño de la prenda. Si es muy grande, la dejamos unos 10 minutos. Esta puede estar en cinco minuticos por ser pequeñas. Ahora, vamos al paso número dos, que es la preparación del tinte. Estos tintes vienen en polvo, se consiguen fácil en los supermercados, y es muy fácil prepararlos porque lo único que tenemos que hacer es mezclar con agua tibia. Vamos a abrir la botellita que tenemos rehusada. Voy a aplicarle media, voy a llenar de agua hasta la mitad. Y vamos a aplicarle, ahorita la termino de llenar de la mitad, una cucharita de tinte. Por cada cucharita de tinte, vamos a aplicar dos de fijador, listo. Vamos a terminarlo de llenar hasta la mitad. Si yo quiero que el color sea muy clarito, puedo aplicarle más agua, exacto. Y cuando le aplico más agua, también le aplico más fijador. Entonces, para que el color quede pastel, pero todo lleno de fijador. Atención, miren lo que hice aquí. Tapo este huequito, ¿cierto? Para que no se nos vaya a salir por todas partes, aprovechar mi botellita. Y vamos a agitar hasta que se disuelva completamente el polvo fijador y el polvo del tinte. Ya cuando vemos que no tenemos grumitos, ya está perfecto para usar. Ya sumergimos la prenda, ya preparamos los tintes, vamos al paso del amarre. El amarre es el que nos va a decir la forma de nuestro tie-dye. Saca por tu prenda, vamos a escurrirla. La sacamos y la escurrimos muy bien. Y la llevamos al área de trabajo limpia. Ahí donde queremos que comience la espiral, vamos a hacer un pellizquito. Y con la mano vamos a empezar a girar. Y con esta otra mano vamos a ayudar a que todas estas montañas que se están alzando de este caracol, estén todas alrededor de mi caracol, de mi espiral. Entonces mira que realmente cuando yo le ayudo con esta mano es muy sencillo. Muy bien, ya tenemos la espiral. Entonces para poderla sujetar, agarro el cauchito y sin alzarlo de la mesa, yo voy a pasar el cauchito entre la prenda y la mesa. Mira, para no tener que dañar la figura y alzarla de la mesa. Las vamos a pasar por todos los lados como una estrella o para que quede como una pizza. Entonces yo siempre digo que queda como unas porciones de pizza. Si queremos más espacios en blanco, apretamos más duro el cauchito. Si queremos menos, apretamos más suavecito. Sofía, entonces viene el paso número cuatro que es teñir. Vamos a aplicar los tintes y para eso necesitamos un plato o una bandeja y estos recipientes que nos den altura. Vamos a acomodar ya mismo nuestro amarre en la parrilla o en la altura. Aquí lo puse en este recipiente. Ahí está bien que te haya quedado. Y antes de aplicar el tinte, agitamos, agitamos, yo siempre agito tapando la tapita, el hueco y vamos a aplicar el color sobre cada porción de pizza. Entonces mira, aquí voy a aplicar la azul. Ahora, mira lo que voy a hacer. Estos tintes son como nos enseñaron en la escuela, se pueden combinar. Entonces yo por ejemplo aplico aquí azul y luego le aplico amarillo. Verde. Voy a tener verde. Exacto, entonces aquí voy a seguir con el amarillo. Y aquí por ejemplo ya voy a aplicar el fucsia, pero lo voy a convertir en naranjado. Entonces voy a aplicar fucsia por aquí, fucsia por acá, pero este lo voy a convertir con amarillo en naranjado. Y así voy a terminar acá. El último va a ser morado y morado es simplemente fucsia y turquesa. Así uno se puede inventar todos los colores que quiera. Si quiere morados más oscuros, si quiere morados más claritos, uno puede sacar uno mismo los colores. Una vez que ya nuestra prenda la dejamos unos minuticos, que termine de escurrir el excedente de tinte. Y pasados unos minuticos ya la podemos guardar en una bolsa. Como habíamos dicho puede ser una bolsa de supermercado, pero ojalá que esté limpia. Y resellable, que sea resellable. No tiene que ser resellable, puede también ser una bolsa común y corriente del mercado. Lo importante es que una vez que metemos adentro nuestra prenda, vamos a dejarla aquí guardada durante horas 3 a 20 horas. 3 horas cuando es una prenda muy pequeña o 20 horas si estamos teniendo de pronto un pantalón o una chaqueta o un overón y necesitamos que haga efecto mucho tiempo el tinte. Lo que nos falta al final es lavado y secado, por la mañana o por la tarde. Lavar por la noche es malo, no es bueno porque la prenda no se seca bien y se le puede dañar la forma. ¿Listo? Entonces la vamos a dejar hasta que ya sea el momento de lavarla de pronto mañana. Cuando ya la vamos a sacar, cuando ya la vamos a lavar, la llevamos al lavadero, la sacamos de la bolsa, le quitamos todas las banditas y ya la podemos lavar con suficiente agua y con jabón a mano hasta sacarle todo el excedente de tinte. Después de que lavemos la prenda, la vamos a extender sobre una superficie y a esperar a que se seque, evitar que se seque a los rayos directos del sol si no queremos que se nos destine un poquito, ¿cierto? Bueno chicas, y antes de que se vayan les tengo un regalito a cada una. ¡Lindo! Para que también se anime cada una. Y haga su propio estilo en casa. ¡Guau! Bueno, pues qué dicha, qué felicidad. Nuevo joven tenemos hoy. Sí, claro. Maravilloso. A darle vida a las prendas otra vez.